¡Suscríbete al canal! 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 Y estamos en la cerveciana de los palminos, en la cerveciana de los palminos, Julio Marilacilpe, Luz Bonazo Piuca, ¿dónde están las papiladoras? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Es una bambadita, chicas! ¡Es una bambadita! ¡Donde hace la gente, chicas! ¡Ahí vamos, vamos, vamos! ¡Para toda la familia, cánderlas, nueve abrazo! ¡Los familiares de pirera, amigos! Edwin Carlos Pérez La gente de Natal y Guamalazo Están pasando con una cervecita Mira aquí están las expertas Abriendo, le tomando cerveza Dios mío, cuántas cervecitas Se ve que la gente está separando Vamos ahí Y el compás de la orquesta internacional Super sonido del Perú ¿Dónde está la gente de Ica? ¡Venga la jana de Ica! ¡Las infantas de la jana de Ica! ¡Brenas! ¡Escucha! ¡Escucha! Lo que están en los caminos Los papás de Diego Valentino Edwin Carlos Pérez Onde está la iguana de Ica! Toma, 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 Toma Toma mi chela, oye No hay que calentar la cervecita Diego Pazanelazo Ahora Y donde están las mapeadadas chicas, una mapeadita Los que tienen más de 10 botellas paradas Pidan una caja vacía Para que no se rompa los envases Sabonino Pérez David Pacheco Cuántas cervezas de los niños A los papitos de Diego Pazanelazo El Nathalie ¡Volvido Nathalie! 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 ¡Gracias! 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 Oye... ¿Cuando las chicas están mareaditas ya lloran? ¿Sí o no? ¿Quiénes lloran cuando están mareados? ¿Las chicas o los chicos? ¿Las chicas o qué? A ver, si tienes en tu mancha a la llorona, abrázale a la llorona, abrázale... ¿Los varón también lloran cuando están mareados o no? si tienes de tu mancha chico que llora cuando está mareado abrázale al sarco largo abrázale al chico clarito abrázale l también e también ah oh ah 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 a ¡Aquí está la puerta! ¡Aquí está la cifra! ¡Aquí está la puerta! ¡Dice! 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 ¡Ja, ya sabía, lladón! ¡Peléj grita! ¡No lettó! ¡Feléj grita ajajá! ¡Ya sabía, lladón! ¡Peléj grita ajajá! ¡Ya sabía, lladón! ¡Peléj grita ajajá! ¡No nos vemos! ¿Dónde van las bolsas y la lluvia de la vida? ¿Dónde van? ¿Dónde van las imprentas? ¿Dónde van las imprentas? ¿Dónde van las imprentas? ¿Dónde van las bolsas y la lluvia de la vida? ¿Dónde van las bolsas? ¿Dónde van las imprentas? Tras la都 la familia Carlos Bernabé y Patrio Comelines Elena ¡Dónde van las imprentas! Afortir su santiagüela ¿Eran imprentas? ¡Ica y Malalión levanta la mano! ¡Las imprentas una boya! Ya pues hoy, pónsele las vidas Jejejeje Hoy con la Orquesta Internacional Súper Sólidos del Perú Papáles para cantar chicas, papáles para cantar A ti te va a dar la cantita ¿Qué le falta esa cantita? ¿Qué le falta? ¡La familia Crispín Kinsber! Bienvenidos, bienvenidos ¡Aplausos! 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 ¿Dónde está la gente? Sebastián Valente Segundo G Sebastián Valente, uno muero Sebastián Valente, quinto B Quinto B, uno muero ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Vamos, amigos! ¡Ahora! ¡Te juro que me maté! ¡Cantemos, cantemos! ¡Te estoy cantando, las hijas! ¡Te quiero un saludo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Segundo B, ¿no? ¡Segundo C! ¡Segundo B! ¡Segundo G! ¡Ahora! Levárese para el final Así como brinda en el atrasa ¡Así! ¡Segundo G, un trigo! ¡Ey! 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 ¡Dale, dale! ¡Wow! La gente se va empilando, señores La gente se va empilando La gente está tomando la cervecita Se va empilando Tomando llenos del vaso ¡Ay, ay, ay! Al que toca y canta se le seca ¡Ay, ay, ay! Todos los piensan en la noche nomás De 10 más vacances uno ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ahora! ¿Dónde están los amigos de Edwin? ¡Los amigos de Natalie! ¡Ahí está papá, Francisco! ¡Francito Marino! ¡Dónde está Julio Marino! ¡Dónde está Julio Marino! ¡Y la amiga! ¡Luz con el brazo piuta! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Francito Marino! Para Anita Jaramba Familia Familia de Julio Marino Gisbert Salud mamita, salud, salud mamita ¡Ey! 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 ¡Muévanse pues, vayan! ¡Muévanse! ¡Estamos en vivo! Para nuestro amigo Pacheco y esposa Rosario Valgas La jefa, ¿no? ¿Quién manda en casa? Ella, claro, tiene que ser así ¡Muévanse las manos de las mujeres que mandan en sus casas! Ahí están las chicas que pegan al marido Hay que darle todo, ¿no? ¿Qué dice? Claro ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y ahora saca tu balequita, vamos a mirar Pueden, pueden, pueden Una bombadadita, una bombadadita A ver, ¿quién quiere bailar con la tropa roda? ¿Quién quiere bailar? A toquemos, a ver a bailar Ya vamos, vamos Dale, dale ¿Quién quiere bailar con la tropa roda? ¡Vamos Julio, vamos Julio Marino! Pueden sacar a bailar a cualquiera de las cámaras Pueden sacar a bailar con la tropa roda? ¡Susir! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, un rasgo! Juan Carlos, venimos. ¿Por qué vos, Juan Carlos? A la chelita. ¡Suscríbete! 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 Ahorita vamos a matarle los números de los blancos, su pelu, toda su cuenta, preparense. El tema que presentaron, dice, ¡Viva España! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos ubicamos, conquista a la camera, blesmítate. Seguimos atrás para mí. Síguenos a la casa, ya estáb aż Matrizji. Y ahora sí. Cervecita, una pizza, ahí tendrá hasta el nuevo brazo, besos, una viva. Y el Somographical está pidiendo los... con mucho brillo, mucho respeto. ¡Viva la pasión Santiago! ¡Qué dice! ¡Viva la pasión Santiago! 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 con los papitos, los del equipo, con todos mis aves. Disculpame por que no nos lo hiciera, papi. Y yo dije a ti, a ti, a ti. ¿Dónde está? ¿Y qué haces? ¿No puede estar en el esposo, bolita? A ver, las chicas de expectas tienen un movimiento. ¡Sumar! Música Música Ebonica, la verdad es que no me gusta Ahora el unicornio, un gran maldito Y el carnal Ebonica, veo mentirosa Vengan a sus nombres Escúbeme con el cielo, mentirosa, mentirosa Ebonica, veo mentirosa Vengan a sus nombres Escúbeme con el cielo, mentirosa, mentirosa Vengan a sus nombres Con ustedes, los intercontinentales Chicas, Rosas y Claveles ¿Cómo estás? Gracias, de la visita Buenas noches Después de mucho tiempo Hoy, el reencuentro Hola, hola Hola Muy buenas noches A ver, ¿dónde están los sorteridos? Arriba los brazos A insultar A insultar